Decimos la frase, trabajo como un esclavo, ¿no? Entonces pensaron, los traductores, que es esclavo iba a sonar fuerte y la cambiaron por siervo. Pero la traducción literal es esclavo. Y aunque suenan parecidas, no significan lo mismo. Hoy decir, vino el siervo de Dios. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva reflexión, espero que les guste. Como siempre, los leo en los comentarios. Gracias. No, no, no es lo mismo siervo que esclavo, porque un siervo trabaja para alguien. Un esclavo es propiedad de alguien. Dante nos habla sobre un concepto interesante y a menudo mal interpretado en el cristianismo. La idea de ser esclavo de Cristo. Comienza señalando que la esclavitud en términos bíblicos, especialmente en el contexto de Jesús, no es una imposición forzada, sino una invitación voluntaria. Este tipo de esclavitud se basa en el amor y la elección personal, en lugar de la coerción. En la Biblia, específicamente en Deuteronomio 15-16, había personas que optaban por seguir siendo esclavos a pesar de tener la oportunidad de ser liberados después de seis años. Estos, esclavos por acuerdo, tomaban esta decisión porque amaban a sus amos y se sentían bien cuidados por ellos. Este amor y aprecio los llevaban a renunciar voluntariamente a su libertad y derechos en favor de sus amos. Está cómodo, tiene casa, comida. Te dice, no quiero dejarte, amo. Entonces tomarás un punzón, dice Deuteronomio, apoyándole la oreja contra una puerta. No se asusten así porque es lo mismo que ponerse un arete, mujeres. Y le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en esclavo de por vida. El ejemplo de María, la madre de Jesús, también se utiliza para ilustrar este punto. Cuando María acepta el plan de Dios, se declara sierva del Señor, lo que en el contexto hebreo implica ser una esclava por acuerdo, entregándose completamente a la voluntad de Dios sin reservas. Jebel subraya que esta relación de esclavitud no es una negociación, sino una entrega total y absoluta de todos los derechos y posesiones al amo. La motivación principal para alguien elegir esta esclavitud, según Deuteronomio, es el amor y la satisfacción con su situación actual. Entonces, esta es la respuesta. Nos convertimos en esclavos de Jesús por amor. Solo convirtiéndonos en esclavos de Jesús, seremos verdaderamente libres. ¡Qué ironía! Encontraremos la libertad. ¿Lo creemos, sí o no? En esta continuación del discurso de Dante Jebel, se profundiza en la diferencia entre simplemente creer en Jesús y seguirlo verdaderamente. Destaca que seguir a Jesús implica una entrega total y absoluta, cediendo todos nuestros derechos y posesiones a Él. Este acto de entrega es comparado con firmar una escritura de renuncia a nuestra vieja vida, un concepto que se enlaza con el renacer como una nueva persona en Cristo, pero sin derechos propios. Dice, voy a seguir a Jesús, ¿no es lo mismo que creer? Significa, voy a traspasarte mi casa, no se asusten, no es pasarlo a la iglesia, es a Jesús. Mis cuentas bancarias te pertenecen, mi carrera, mi familia, cualquier otra cosa sobre la que yo tenía derecho. Mis hijos, no son mis hijos, son prestados. Dante critica la superficialidad con la que a menudo se presenta el cristianismo, señalando que muchas iglesias están llenas de personas que creen, pero que nunca han nacido de nuevo, ya que aún mantienen sus derechos y viven de manera egoísta. El énfasis está en que el verdadero compromiso con Jesús implica tomar la cruz, un símbolo de sufrimiento y sacrificio. Jesús mismo, en su ministerio, trazó una línea clara entre la multitud que lo seguía por los milagros y aquellos que estaban dispuestos a cargar su cruz y seguirlo en serio. La multitud que ahora llega el momento de tomar la cruz y morir, es que no está de nuevo. Cuando uno dice, bueno, tomar la cruz uno cree que es ponerse una medallita, no, ¿eh? Para los judíos era un medio de ejecución que los romanos utilizaban para someterlos, para humillarlos. La referencia a la crucifixión destaca el alto costo y el sufrimiento asociado con seguir a Jesús. Menciona cómo la crucifixión era utilizada por los romanos no sólo para ejecutar, sino para humillar públicamente, y explica que seguir a Jesús implica un tipo de sufrimiento y sacrificio que no es cómodo ni barato. Además, menciona la promesa bíblica de que los seguidores de Jesús también sufrirán, citando Filipenses 1.9, donde se dice que se nos ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Este sufrimiento es presentado como una parte integral del verdadero discipulado, algo que muchos predicadores han suavizado o omitido en su mensaje para hacer el Evangelio más atractivo y menos demandante. Para que se vea, de que con Roma no se juega. O sea, en otras palabras, si comparamos el seguir a Jesús con cargar la cruz, como Él dijo, no se puede llevar una cruz de noche, de manera gratis, barata, económica, al estilo Nico. No se puede. Y tampoco hay una forma cómoda de llevar una cruz. Con una analogía sobre cómo diluir el Evangelio, comparando a algunos predicadores con un farmacéutico condenado por diluir medicinas. Dante enfatiza que Jesús no vino simplemente para mejorar nuestras vidas o hacernos más prósperos, sino para que muramos a nuestra vieja vida y renascamos completamente en Él. Frío nunca. Si no ha habido sacrificio, es muy probable que nunca cargamos ninguna cruz. Solo creímos. La invitación de Jesús a venir a morir, para poder renacer, va en contra de nuestro instinto de conservación, pero es esencial para una verdadera transformación espiritual. La invitación, ven a morir, para que puedas nacer de nuevo, va en contra de lo instintivo. No, 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 no. Yo tengo un amigo ateo que me dice, ¿sabes cuándo voy a creer en lo que predican ustedes, los cristianos? Cuando vea a alguno de ustedes apurado para irse al cielo. Ustedes hablan lo fantástico que es el cielo, que es hermoso, que estar con Él no se equipara con nada, pero cuando uno de ustedes cae en el hospital y empiezan a hacer cadena de adoración, oremos, oremos que no se muera, oremos el nombre que se muera, y después se fue a un lugar mejor. Entonces, ¿por qué no lo dejaban ir, desgraciado? ¿Por qué no lo dejaban ir? Dante profundiza en la idea de que seguir a Jesús es una invitación a morir, no una imposición. Comienza explicando que a menudo la gente malinterpreta el concepto de tomar la cruz, viéndolo como una carga impuesta por Dios, cuando en realidad es una invitación voluntaria a vivir de una manera que renuncia a los derechos personales y se somete completamente a la voluntad de Dios. Resalta que tomar la cruz no es un acto único, sino una decisión diaria. Esto implica morir todos los días a nuestros propios deseos, derechos y reclamaciones. Jesús no promete una vida fácil, sino una en la que debemos estar preparados para enfrentar dificultades y sufrimientos, comparándolo con la cruz, que en tiempos de Jesús era un símbolo de humillación y ejecución pública por los romanos. Jesús no engaña a sus seguidores con promesas falsas de prosperidad y comodidad. Jebel cita a Lucas 14.28, donde Jesús insta a sus seguidores a calcular el costo antes de decidir seguirlo. Esta analogía de construir una torre sirve para subrayar la necesidad de entender completamente lo que significa ser un discípulo de Cristo, un compromiso que puede requerir sacrificios significativos. Y esta es la parte más difícil de morir, que hay que morir todos los días un poquito, a derechos, a nuestros reclamos, a lo que nos debe la vida, nos debe Dios. Y ojo que Jesús no nos vende un producto con publicidad engañosa, como esas que aparecen en televisión a la madrugada. ¿Quiere bajar 80 libras con la faja reductora? Sí, mientras comen sangre. No, eso no va a pasar. Él dice claramente, no suscribas al evangelio sin leer la letra menuda, sin leer la letra pequeña. Relata la experiencia de predicadores en la Rumania comunista, quienes advertían a los nuevos creyentes sobre el costo de seguir a Cristo, incluyendo la persecución y la pérdida de bienes materiales y relaciones. Aunque no vivimos bajo una persecución religiosa extrema, Dante pregunta retóricamente si seguiríamos a Jesús si eso nos costara todo, desafiando a los creyentes, desafiando a los creyentes a examinar la profundidad de su compromiso. Shebel relata la experiencia de predicadores en la Rumania comunista, quienes advertían a los nuevos creyentes sobre el costo de seguir a Cristo, incluyendo la persecución y la pérdida de bienes materiales y relaciones. Aunque no vivimos bajo una persecución religiosa extrema, Gebel pregunta retóricamente si seguiríamos a Jesús si eso nos costara todo, desafiando a los creyentes a examinar la profundidad de su compromiso. Si no hubiera nada que nos da solo la seguridad de la vida eterna más allá del sol, y de este lado no hay nada que nos pueda beneficiar, seguiríamos. La historia de Nicodemo ilustra un momento decisivo en la vida de un creyente. Nicodemo, miembro del Sanedrín, inicialmente buscó a Jesús en secreto, pero finalmente defendió a Jesús públicamente, arriesgando su reputación. Este acto simboliza cómo cada creyente puede llegar a un punto en el que debe definirse claramente en su fe, a pesar de las posibles repercusiones sociales o personales. Dante cita a Pablo en 2 Corintios 3.2.3, donde se describe a los creyentes como cartas vivientes de Cristo. Los cristianos son observados por otros, y sus vidas son el testimonio visible del Evangelio. Esto subraya la responsabilidad de vivir de manera que refleje verdaderamente el sacrificio y la entrega que implica seguir a Jesús. Destaca que seguir a Jesús es un compromiso profundo y serio que requiere una entrega diaria y total, una disposición a enfrentar sufrimientos y sacrificios, y una responsabilidad de ser un testimonio vivo del Evangelio. Y en vez de sacar el ID y la identificación, saco la credencial que tenía de Argentina de pastor, de ministro. Le digo, perdóneme oficial, es que voy a un programa cristiano donde voy a bendecir a mucha gente. Soy un ministro cristiano. Y el policía me mira así y me dice, yo también soy cristiano. Yo lo miré como diciendo, y lo perdono por haberme detenido y hacerme perder mi valioso tiempo apostólico. Pero el oficial me dice, esto es lo que vamos a hacer, ministro. Yo solo pensaba darle una advertencia, un warning, pero como ministro usted debería dar el ejemplo, así que le haré una buena multa. ¡Misotique! Dante nos habla sobre la última aparición de Nicodemo en el Evangelio de Juan. Tras la crucifixión de Jesús, Nicodemo trae 34 kiluna de mirra y aloe para preparar su cuerpo para el entierro, un gesto de gran costo y devoción pública que revela su transición de discípulo secreto a seguidor abierto de Jesús. Utiliza esta historia para desafiar a los creyentes a examinar si seguir a Jesús les ha costado algo en su vida cotidiana. Tenemos que tomar un momento y pensar si nos ha costado algo seguir a Jesús en este trayecto, en esta travesía, en este peregrinar cristiano. La transformación de Nicodemo es significativa. Al principio, Nicodemo busca a Jesús en secreto, pero después de la crucifixión, su amor y devoción son públicos y evidentes. Este cambio subraya la idea de que no podemos seguir a Jesús en secreto, sino que debemos ser seguidores visibles y comprometidos. Dante invita a los creyentes a reflexionar sobre el costo de seguir a Jesús en sus propias vidas. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que seguir a Jesús les costó una relación, un empleo, una promoción o cualquier otra cosa importante? También cuestiona si han priorizado a Jesús sobre sus propios planes y comodidades, como sacrificar vacaciones o inversiones personales para ayudar a otros. No se nos permite ser agentes encubiertos. ¿Cuándo seguir a Jesús nos costó una relación? ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Jesús nos costó una promoción, un empleo, un ascenso, una amistad? Seguir a Jesús implica sacrificios y a veces sentirse incómodo. Gebel enfatiza que llevar la cruz no es opcional ni fácil. Es una invitación a renunciar a la vida antigua y a vivir plenamente para Cristo. Rechaza la mentalidad de que seguir a Jesús es gratuito o sin costo. Destacando que el verdadero discipulado implica un compromiso total y la disposición a sacrificar por el bien del Evangelio. Ni siquiera arriba, lo principal. ¿Cuándo nos costó unas vacaciones? Teníamos el dinero para las vacaciones, pero la vamos a invertir en ayudar a esta gente que no tiene para comer. Dante critica a aquellos que se resisten a pagar por cosas como conferencias cristianas o Biblias, argumentando que una verdadera disposición a seguir a Jesús se refleja en la disposición a hacer sacrificios financieros y personales. Destaca que Jesús busca seguidores dispuestos a morir a su vieja vida y vivir como esclavos de Cristo, comprometidos plenamente con su fe. Como dijo una vez, él no vino a reclutar comunistas o a gente con mentalidad socialista que piensan que esto es gratis. ¿Qué dan acá? Vengo a la iglesia porque siempre te dan. Por eso cuando yo sigo viendo gente que se brotan por el simple hecho a veces de pagar una miserable entrada para una conferencia, para un congreso, o hasta los que dicen, ¿y por qué venden la Biblia? ¿Los que creen que todo le tienen que regalar? Yo digo, obviamente, esta gente no está dispuesta a seguir a Jesús si les duele un boleto, si les duele pagar por una Biblia. El sermón concluye con la esperanza de que al vivir comprometidos con Cristo, seremos reconocidos por Él en el cielo y recibiremos la aprobación divina. Recuerda a los creyentes que la verdadera vida en Cristo comienza cuando decidimos morir a nosotros mismos y vivir para Él. El Señor vino a reclutar gente dispuesta a morir a la vieja vida, es decir, mi vida va a ser un esclavo, un doulos de curios, un esclavo de mi amo, darle todo. Y cuando decidimos morir, recién ahí nacemos de nuevo como Nicodemo. Llevando nuestra cruz diariamente. En resumen, Dante Gebel exhorta a los creyentes a examinar si su fe les ha costado algo y a comprometerse plenamente con Cristo, viviendo una vida de sacrificio y devoción visible, como lo hizo Nicodemo al final de su vida. Predicaremos a la luz del día, cueste lo que cueste, la gente nos va a identificar, el diablo nos va a identificar, pero lo más importante no nos va a pasar como la señora de la primera historia de hoy que se operó, el cielo nos va a identificar y va a decir, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, siervo fiel. Dale. 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 Dale.